El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió el acto institucional con motivo de la entrega de la distinción como concejala honoraria a Mercedes González Moreno, al haber sido la primera mujer que ocupó en la etapa democrática el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Chiclana. El acto institucional, que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José María Román, comenzó con la lectura del expediente por parte de la jueza e instructora, Susana Rivas. A continuación, intervinieron los portavoces de los grupos políticos con representación municipal para después proceder a la imposición a Mercedes González de la medalla de concejala honoraria y la entrega de un diploma acreditativo por parte del alcalde. Feminizar la política supone también cambiar la educación y combatir con espíritu crítico y desde todos los frentes la mala educación. Que en aras de un entretenimiento supuestamente sin ideología, inocula a gran escala la llamada industria del ocio y de la cultura. Una escuela sin muros, pero más potente y eficaz porque opera en un contexto de distracción. El alcalde también tuvo palabras de reconocimiento para una mujer que se sentó en el antiguo salón de plenos representando por primera vez a una fémina que ostentaba el cargo de concejal en este consistorio. Yo creo que en la política, en la política, hablar de la ética y de la moral van acompañados los unos del otro. Así que muchísimas gracias Mercedes por lo que hiciste, por tu labor y creo que a ti, también para todos tus colegas, para todos tus colegas, por todo lo que también nos hicieron de bien para el pueblo chileno. Al acto asistieron los miembros de la actual corporación municipal, así como los colectivos con representación en el Consejo de la Mujer.